hola cómo les va como es habitual después de cada receso invernal nos reencontramos en nuestro lugar de trabajo para restablecer nuevamente el día a día informativo con todo el acontecer con todas las noticias que suceden en cada uno de nuestros espacios habituales de lo que comprende el campus universitario vamos a comenzar entonces este primer repaso semanal con toda la información acontecida en días anteriores con la firma de un nuevo convenio entre nuestra casa de estudios con la empresa bio 4 para tal propósito para desarrollar emprendimientos y acciones conjuntas en un futuro así lo decíamos vamos a hablar en primeros términos con marisa robera rectora de nuestra institución la importancia tiene que ver justamente con haber podido materializar este un convenio en este caso en particular con con bioetanol de río cuarto universidad empresa un ejemplo de articulación público privado este dentro de las políticas públicas también este apuntalar y estar a disposición para promover el desarrollo social el desarrollo productivo en este caso en particular este el convenio entre las partes tiene que ver con la prestación de servicios que la universidad los institutos de doble dependencia con iset universidad tienen este vienen desarrollando y bueno ponerlo al servicio de la empresa que de alguna manera la empresa también pueda aportar este para insumos equipamiento en el sentido de reparaciones es decir que el beneficio sea mutuo y que de alguna manera eso este bueno apuntarle como decía al principio este el desarrollo productivo de nuestra región qué áreas de nuestra universidad estarían involucradas en esta articulación bueno en este convenio puntualmente o sea ya este dejando de lado el marco conceptual este tiene que ver con este uno de los institutos institutos de doble dependencia que bueno en este caso en particular está bajo la dirección del doctor falcone este también participan demás equipos de investigación y docencia del departamento de química de la facultad de ciencias exactas de esta universidad con lo cual hay una buena transversalidad porque son diferentes tipos de servicios por supuesto eso dando respuesta a las necesidades concretas que la empresa tiene es decir por el tipo de emprendimiento que lleva adelante el tipo de producción el tipo de desarrollo que lleva la empresa obviamente lo que se puso en en interacción es que la universidad podía estar ofreciendo para lo que la empresa produce por eso es que en este caso en particular tiene que ver con un listado de servicios a terceros y de paso también que nosotros nos permita como decía recién retroalimentar las posibilidades de este bueno el mantenimiento de equipos los insumos para para determinados equipos sabemos que la universidad y con gran orgullo le digo cuenta con equipamiento de gran porte y eso este bueno requiere de mantenimiento requiere de grandes inversiones y bueno justamente esto también hace que podamos robustecer de alguna manera la retroalimentación de los conocimientos y que y que y que bueno no solamente tenga el servicio del desarrollo sino que también nos de manera colaborativa nos permiten seguir adelante y seguir generando nuevos conocimientos y nuevas transferencias al medio compartíamos entonces allí los detalles en la palabra de marisa robera quien estuvo justo en la firma protocolar en rectorado acerca de este nuevo emprendimientos para acciones futuras para desarrollarse con lo que es la empresa bio 4 de nuestra ciudad vamos a hacer lo propio ahora vamos a dialogar con manuel ron quien es presidente de la agencia córdoba innovar y emprender y también con tomás beamonte quien es el gerente general de bio 4 los escuchamos hay un convenio entre la universidad y la empresa bio 4 por los vínculos que hay entre por todos los temas analíticos por todos los servicios que la universidad puede prestar en términos de análisis y demás a las distintas actividades que llevamos adelante en la empresa y así bueno me acompaña aquí tomás beamonte es el gerente general de bio 4 que va a suscribir este convenio y bueno es parte de esta vinculación público privada que siempre fomentamos el presidente de la agencia de innovación de la provincia y estamos siempre tratando de que haya más conexión y más ida y vuelta entre lo que el sector privado lleva adelante en términos de industria de generación de generación de empleo nosotros empleamos en la empresa y hablo como bio 4 en este caso a muchísimos profesionales egresados de aquí de la universidad y bueno hace mucho sentido que estos vínculos se fortalezcan y como agencia vemos esto que hay muchas posibilidades de seguir incrementando la aplicación de la ciencia y la tecnología que se generan las casas de estudio como la operación nacional de Río Cuarto y las empresas que llevan adelante la producción y la transformación de la materias primas en este caso y el agregado de valor así que de esa manera se puede unir lo que se investiga la ciencia con lo que se aplica y genera trabajo en el sector privado hay investigaciones que ustedes están viendo que les interesa desde tanto de la agencia como también de la empresa que está vinculada si hay muchísima investigación sobre todo en poder producir alimento para un mundo de 9 mil millones de personas con la menor huella posible con las menores emisiones posibles es un desafío enorme para la humanidad poder generar esto con el menor impacto en el ambiente y para eso hay muchísima innovación que se puede aplicar la tecnología viene a ayudar en eso, todo lo que se conoce como AgTech que es tecnología aplicada al agro viene a generar una producción agropecuaria con la mayor eficiencia de insumos esa mayor eficiencia de utilizar menos cantidad de fertilizantes de agroquímicos por hectárea de gasoil inclusive tiende a producir alimentos con menor emisiones con menor huella de carbono y eso es lo que necesitamos para poder tener una producción de alimentos de calidad trazables y con la menor emisión posible esta etapa de trabajo que comienza pero también es una continuidad de actividades e interacciones que tenemos muy importantes con la universidad nos permite trabajar sobre tanto líneas de nuestra operación, actividades que venimos llevando adelante en nuestra transformación de materia prima en origen que es el propósito de nuestras actividades en Bio4 como también de actividades vinculadas a la innovación y desarrollo investigación y desarrollo que en busca de eficientizar nuestras operaciones o de poder cubrir nuevas necesidades con los atributos que hoy la sociedad necesita competitividad, huella de carbono, estabilidad, seguridad y bueno toda esta infraestructura técnica, estos servicios de calidad van a permitir acompañar investigaciones, análisis que nosotros necesitamos ir haciendo para ir desarrollando esas actividades, esos negocios ¿particularmente en qué disciplinas o en qué ámbitos son estos requerimientos? Bueno, nosotros tenemos la industria del bioetanol, una de las actividades principales ahí tenemos un campo muy grande de trabajo, de innovación y desarrollo en bioetanol pero también en biogás, biometano que son también actividades vinculadas dentro de nuestra operación y que vemos un potencial de desarrollo muy importante la idea es con cada vez un mayor dominio, un desarrollo de la tecnología, mayor dominio de las alternativas para encarar las necesidades que vamos viendo, poder ir generando nuevas actividades o crecimiento de las que ya venimos teniendo Nos salimos entonces ahora un poquito de lo que fueron los detalles de la firma del convenio entre Bio4 y nuestra institución y vamos a hablar de la crisis económica, de la grave crisis económica por la que está atravesando nuestro país y no exento de ello las universidades nacionales el gremio docente de nuestra institución declaró en asamblea no comenzar el segundo cuatrimestre no dar clases, tampoco tomar exámenes y el gremio no docente a través de Jorgelina Agadea quien es su secretaria adjunta presentaron en la última sesión del Consejo Superior la declaración de la emergencia salarial Dialogamos a propósito con Jorgelina Agadea Esto nos decía Ayer hemos recibido nuevamente la noticia de que existe un aumento salarial que ha sido obviamente impuesto de manera arbitraria y de manera unilateral por el gobierno nacional del 7% Nosotros venimos desde la federación justamente bregando por la existencia y el cumplimiento de lo que es la negociación paritaria a nivel nacional para poder discutir los distintos aspectos de la conformación del salario sobre todo teniendo en cuenta la pérdida que estamos transitando desde diciembre a esta parte comparándolo con la inflación obviamente y bueno una vez más el gobierno nacional nos da esta noticia lo cual obviamente desde la federación se ha rechazado esta medida que ha tomado el gobierno y también el día de ayer ya llegó el instructivo justamente para la liquidación de haberes No solamente esto termina siendo una decisión como digo arbitraria y unilateral del gobierno nacional sino también que las autoridades del cartero de educación tampoco comunicaron de la noticia y de la medida a nuestra federación por lo tanto obviamente no queda otra alternativa que el rechazo y en virtud de eso se ha ido justamente tratando de generar las condiciones para poder reunirnos en una reunión paritaria como nosotros estamos acostumbrados de nuestra federación a realizar y bueno y en ese marco nosotros desde nuestro sindicato vamos a estar ingresando una nota entre hoy y el día lunes para que se dé tratamiento en el Consejo Superior solicitando justamente la declaración por el cuerpo colegiado de la emergencia en materia salarial tanto de nuestro sector no docente como también del sector docente es una actividad que estamos trabajando conjuntamente con AGD y bueno y después seguir definiendo y decidiendo cuál va a ser el plan de lucha con el que vamos a continuar ¿no es cierto? ¿Esta declaración de emergencia salarial ya se está desarrollando en otras universidades del país? Efectivamente se está desarrollando ya en la Universidad de Córdoba, la UBA ya se pronunciaron los distintos consejos superiores en este mismo sentido y entiendo que es una práctica que se va a seguir replicando en todas las universidades nacionales del país es muy preocupante digamos la situación que los trabajadores, que las trabajadoras estamos transitando por estos días en función de lo que es nuestro salario sobre todo obviamente considerando a las categorías más bajas de nuestro escalafón la situación es realmente crítica y es preocupante y necesitamos justamente también defender lo que nuestro convenio colectivo nos garantiza y las recomendaciones de la OIT han realizado a lo largo de estos años que tiene que ver con la posibilidad de estar negociando colectivamente nuestras paritarias a nivel nacional y discutiendo una paritaria libre y sin techo como nosotros venimos acostumbrados a hacer creo que eso es un derecho que se está viendo vulnerado y que es muy grave que esto ocurra así que bueno vamos a seguir trabajando fuertemente para ver cómo se sigue el plan de lucha obviamente siempre teniendo en cuenta lo que la federación no docente también plantea a nivel nacional y considerando que bueno todos los sindicatos de base que nuclean a los compañeros y a las compañeras no docentes estén articulando distintas actividades para que sea efectiva cada una de las actividades que se desarrollen Después de esta información les proponemos un breve corte, una pausa institucional ya retornamos como siempre con todas las noticias desde el campus universitario Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, Crear, Crecer Casi todas las personas sexualmente activas contrarán el virus papiloma humano en algún momento de su vida aunque la mayoría de las infecciones por HPV desaparecen por sí solas sin causar problemas algunos de estos virus pueden causar verrugas y ciertos cánceres se estima que el 40% de los casos de cáncer de penes son causados por el HPV ¿Cómo prevenirlo? Si conoces a niños y niñas entre 11 y 12 años de edad asegúrate de que reciban las tres dosis de la vacuna incluidas en el calendario de vacunación nacional Si detectas verrugas, bultos o llagas en el pene, boca o garganta aunque ya estés vacunado visita a tu médico El uso de preservativos puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final Habla con tu pareja sobre el HPV con franqueza y sinceridad ¡Suscríbete al canal! La oferta educativa se amplía en nuestra ciudad y en el Gran Río Cuarto además de nuestra universidad nacional, pública y gratuita está también la oferta educativa de lo que es la Universidad Siglo XXI y pronto vamos a tener una tercera casa de estudios que es la Universidad Católica de Córdoba Para tal propósito, el rector de esta casa de estudios se reunió con Marisa Rodera rectora de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto para estrechar vínculos y hablar de posibles acciones concretas en un futuro inmediato Primero es un gusto para mí como rector de la universidad estar aquí y el motivo primero es presentarnos con Marisa y con Nora nos conocemos ya del foro de rectores, de nuestro trabajo en común pero institucionalmente venir a compartir un momento fundamentalmente para plantear qué cosas creo que dos primero las cosas que podemos hacer en conjunto desde el punto de vista de la investigación desde el punto de vista de la integración de docentes de compartir proyectos académicos también esa fue la disposición también de la rectora en su momento muy buena y entonces lo primero es eso como presentarnos, estrechar vínculos y en segundo lugar también ver en qué nos podemos complementar esa es en el fondo también o así nació la propuesta de la Universidad Católica buscar primero aquellas carreras en las que nos podemos complementar y cuando surgió un poco la inquietud cuando empezamos a ver, bueno la palabra fue medicina al principio porque no estaba la oferta académica en Río Cuarto bueno, nosotros vamos a venir con unas 20 carreras y medicina está en nuestro segundo año en el año 2026 nosotros abrimos el ciclo lectivo 2025 pero en el 2026 estará medicina aquí implica toda una preparación previa desde convenios con clínicas bueno, distintas cosas que exigen medicina pero estamos muy contentos también poder traerla aquí esta es una muy buena noticia para la ciudad ¿habrá otras propuestas académicas que se diferencian de la Universidad de Río Cuarto? hay algunas hay algunas nosotros de las 20 carreras que traemos hay 11 que sabemos que no están en Río Cuarto en otras sí, desde algunas ingenierías algunas carreras de ciencia política relaciones internacionales hay distintas en algunas coincidimos pero tratamos de que en la mayoría no coincidiéramos ¿cómo creen que la ciudadanía de Río Cuarto va a tomar que la Universidad Católica llegue a la ciudad? bueno, si es como vimos hasta ahora la verdad es que estamos muy agradecidos porque la recepción ha sido muy buena con mucha disponibilidad de parte de todos y para nosotros es un paso muy grande como universidad ¿por qué? porque es la primera sede que tenemos fuera de la ciudad de Córdoba entonces es un desafío muy grande también nuestra primera intención era convocar gente de Río Cuarto para la universidad entonces nos damos cuenta que con la Universidad Nacional compartiremos también probablemente docentes como también nos pasa en la ciudad de Córdoba compartimos muchos docentes con la Universidad Nacional y eso para nosotros también es un reaseguro porque los docentes están aquí buenos docentes entonces fue una tranquilidad también llegar a Río Cuarto y encontrarnos con posibilidad de convocar mucha gente de aquí Ahí estaban entonces las palabras en manos de Andrés Aguerre rector de la Universidad Católica de Córdoba hacemos lo propio ahora con Diego Andrioni quien es director de la Universidad Católica de Córdoba pero esta vez es la sede de nuestra ciudad Río Cuarto y es un desafío traer como la identidad ignaciana a Río Cuarto y la impronta va a ser sobre todo esta cuestión de formar hombres de ciencia con ciencia y compromiso para lo cual nosotros lo que hacemos es trabajar que nuestros alumnos trabajen en campos reales tenemos una gran importancia que la educación en el servicio y bueno, va a ser todo un desafío implantarla acá que ya la tenemos implantada en Córdoba pero bueno, ponerla en práctica acá pero seguramente no va a haber problema ¿Consideran que será una buena convivencia con la Universidad Nacional de Río Cuarto que van a poder compartir proyectos, ideas? Sí, seguramente yo creo que una de las cosas importantes de esto es que todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos y es convivir con las virtudes y potenciarnos y en pro de la educación o sea, la idea nuestra es justamente crear convenios con la Universidad Nacional de Río Cuarto para tratar de ambos fortalecer lo que es la educación superior ¿Ya tienen muchos interesados para comenzar el ciclo electivo en el 2025? Nos ha sorprendido que sí hay mucho interés lo que pasa es que si vemos la coyuntura económica del país nosotros venimos con carreras que no están en la Universidad Nacional de Río Cuarto entonces por ahí el hecho de lo que cuesta tener un alumno en Córdoba te da la posibilidad de que no haga falta el traslado y que puedan hacer algo aquí o sea, que sí tenemos mucha inquietud por lo menos ¿Sí? ¿Ese es el primer encuentro en su caso que va a tener con las autoridades de la Universidad Nacional? Tuve un encuentro con la vicerreactora el día que se puso la piedra fundamental pero fue un saludo y ahora es el primer encuentro que vamos a tener ¿Fue difícil, Diego coordinar esfuerzos para salir de la ciudad de Córdoba y tener una primera sede en otra ciudad? Fue difícil tomar la decisión Primero, por la historia o la trayectoria que tiene la Universidad Católica de Córdoba es como que es la primer sede que vamos a tener fuera de Córdoba cuando tenemos tres en la ciudad de Córdoba pero bueno fue un desafío que nos interesaba y yo creo que también Río Cuarto importó en el desafío no era cualquier otra ciudad sino que era Río Cuarto o sea que ayudó eso o sea que estamos muy contentos y esperanzados de tener éxito turno ahora de hablar de una nueva presentación del ciclo Arte entre Libros que generalmente se realiza en las instalaciones de la Biblioteca Juan Filloy de nuestra institución en esta ocasión las herramientas artísticas fueron la música y también la pintura en manos de una expositora local Alcira Arribarosa quien también fue una recordada docente de nuestra casa de estudios Siempre tuve una inclinación particular hacia la cuestión más artística o artesanal tratando en ese caso como profesora de asociar el saber científico con el saber popular la música la representación del color etc y siempre me incliné de alguna manera pero nunca me había dedicado obviamente hay que dedicarle tiempo como todos los aprendizajes y bueno empecé con estos maestros de acá de la universidad primero Mario Gallo y después mi maestro así como de los últimos dos años que es Gabriel Escudero bueno explorar explorarme yo en lo que sentía frente a lo que miraba lo que veía y siempre me sedujo mucho el tema de las miradas me apasiona el rostro la expresión de los ojos digamos qué significado hay atrás de la mirada y el color bueno jugar con el color hizo que bueno aparecieran expresiones tanto de los paisajes como de los rostros así que bueno ese es el recorrido en realidad uno es un aprendiz inicial y bueno está haciendo caminito y bueno como proceso uno se siente feliz de que bueno otro lo vea otro lo mire y otro se entusiasme también ¿son todas obras de pintura y dibujo? son todas obras de pintura y dibujo jugando con distintas técnicas hay pasteles hay acrílicos hay mezclas con papeles de diario hay juegos con con tinta china es decir jugar un poco como cuando uno era niño un poco más abierto y bueno tome como eje digamos de mi trabajo bueno esto los rostros las miradas y lo que el paisaje me dice ¿no? como color así que bueno eso es y la posibilidad de hoy traer estas obras aquí en la biblioteca si esto es un bueno es un halago la verdad porque bueno tantos años en esta universidad y en esta biblioteca en particular así que para mi es un es un placer compartirlo y básicamente compartirlo para mostrar la calidad de la de los procesos de enseñanza que tiene el área de extensión este el área digamos de 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 artística que tiene la universidad la verdad que es un gusto estos maestros así que bueno me parece maravilloso que la gente sepa que estas son producciones que uno hace aquí en esta casa terminamos el desarrollo informativo del día de la fecha con noticias del PEAN esto es el programa educativo de adultos mayores segunda oportunidad segundo cuatrimestre reza el lema esto es la inscripción para este segundo tramo del año para nuevos talleres para los talleres que ya venían teniendo cupo son aproximadamente 250 personas las que se han sumado a estos talleres que se vienen desarrollando desde comienzos del año y que van a continuar con la modalidad de clases presenciales hasta fines de año para los talleres que decíamos tenían cupo y que se venían dictando desde comienzos de año vamos a hablar con Mauricio Buarini integrante del equipo de coordinación del programa educativo adultos mayores la semana pasada estuvimos haciendo las inscripciones de esta segunda parte del año fue un bueno una buena incorporación de gente se incorporaron alrededor de 250 personas mayores a los talleres que ya que vienen vienen este año funcionando en el PEAN recordemos nosotros tenemos talleres anual y esta convocatoria surge a partir de los espacios vacantes en cada uno de esos espacios bueno muy buena recepción tuvimos de la gente y los nuevos estudiantes están empezando esta semana esta semana comienzan en cada uno de los espacios ya acordamos con los profes diferentes estrategias para que ellos puedan estar integrando sea los grupos que ya vienen funcionando justamente entonces son talleres que ya se venían dictando y había cupo exactamente nosotros analizamos este con los talleres los espacios disponibles y bueno definimos estas inscripciones y ya están incorporándose para para dar la oportunidad a gente que siempre está interesada en concurrir al programa PEAN y hay nuevos talleres que se van a estar dictando tenemos un convenio con la municipalidad de Río Cuarto se trata de un taller de vivero que va a realizarse en el en el vivero de la municipalidad y bueno estamos todavía con ese espacio con cupos entonces se pueden llegar hasta Casa PEAN a inscribirse el taller se va a desarrollar los días martes de de 10 a 12 bueno es un espacio para aprovechar y donde todavía podemos estar recibiendo interesados además de las inscripciones para estos talleres que otras actividades se vienen para esta segunda mitad del año en el PEAN bueno el PEAN como siempre está está lleno de actividades que surgen de los mismos talleres y bueno desde la coordinación estamos trabajando continuamos con un ciclo de charlas que es abierto que es un trato por el buen trato que comenzó en el en el marco del buen trato a las personas mayores y bueno en esta segunda etapa estaremos tomando diferentes temáticas que serán avisadas oportunamente digamos serán comunicadas oportunamente y estaremos comunicando las fechas y los días eso es para el público en general y tratamos temas que son de interés para las personas mayores en general temas que la coordinación considera relevante para estos tiempos también se hizo una convocatoria para una obra de teatro exactamente sí estamos trabajando también en el día internacional de las personas mayores que es en octubre y en ese marco preparando una serie de actividades que se van a desarrollar entre ellas una obra teatral desde los talleres de teatro bueno esa convocatoria ya cerró y con muy buena recepción está está el cupo completo y ya está el trabajo en marcha y con esta información nos despedimos hasta el día de mañana un nuevo espacio habitual en el que nos encontraremos con el desarrollo informativo de cada día tengan todos y todas una excelente jornada que se han enseñado y ya está